Hola, buenas tardes. Bueno, sí, aquí buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Efraín? Ahí estamos, bien, ahí con ganas de empezar la entrevista con Pedro. Muy bien. Bueno, pues nada, le vamos a dar entrada ya y le empezamos a preguntar. A ver, que tengo un poco lío hoy aquí con esto. Pues nada, hoy tenemos hoy en tiempo de básquet a don Pedro Carrillo. Bienvenido a nuestra canal, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos. Digo, no, se nos ha ido otra vez el volumen, menos mal que no. Que hemos tenido unos problemas ya. Se oye ahí un poco raro, pero ya te digo, esto está al 100. No puedo subirlo más. Vale, pues si no se gritaremos. Aunque para abrir la ventana y chillar va a ser complicado, con lo lejos que estás. Sí, un poco lejos me pilláis, pero está bien. Muy bien. Bueno, pues nada, Pedro es entrenador ayudante en Capitanes, el nuevo equipo mexicano de la Gili. Y nada, que las últimas entrevistas del canal parecen un poco españoles por el mundo, en versión básquet. Y nada, pues si te parece, Pedro, vamos a repensar un poco tu trayectoria como entrenador profesional. Luego tu paso a México y ya después nos centramos. Ahí se nos ha caído. Se nos centramos en Capitanes. Bueno, pues se nos ha caído la conexión con Pedro, que está en México. Y está siendo un poquito complicada hoy. Problemas técnicos hoy. Sí, hoy sí. Esto se va y vuelve. No te preocupes. El tema es directo. Llevo toda la mañana enchufado con España y con Estados Unidos, así que ya se debe haber cansado el ordenador. Debe estar ya agotado. Está el wifi ahí chupando de las últimas. Ahí ya lo que puede. Pero bueno. A ver si apañamos. Muy bien. Bueno, pues nada. Vamos a empezar a ver si que no ruire mucho esto. Que bueno, a mí siempre me gusta preguntar en todas las entrevistas, ¿cómo entró el baloncesto en tu vida? Pues el baloncesto entró porque yo jugaba a fútbol de toda la vida y yo era portero de fútbol. Pero en mi barrio, pues todos los chicos jugaban a baloncesto. Entonces cuando en verano acabábamos el colegio, todo el mundo jugaba a baloncesto y yo era el único que estaba en fútbol. Entonces me obligaban a jugar a baloncesto. Y ahí pues nació un poco la afición por el baloncesto. Pero te digo, fue bastante circunstancial porque en mi familia todo el mundo jugaba a fútbol. O sea que al final fue por mis amigos que me tiraron más al baloncesto. Pero así fue, así fue. Bueno, y una pregunta. Y bueno, pues durante. Dime. No, sigue, sigue, sigue. No, que jugué durante unos años pero la verdad es que no tenía mucho, no talento porque aún metía la bola. Pero tenía poca paciencia y poco IQ y era bastante problemático. Entonces me metí a entrenador y como entrenador es más fácil porque al final solo tengo que hacer lo que hacía como, todo lo contrario de lo que hacía como jugador. Así que ha sido más fácil. Ha sido más sencillo. Ha sido más sencillo. O sea que todo lo contrario de jugador que comentas de poco IQ. Dices, va, todo lo que no me gustaba de mí lo voy a plasmar un poco a corregir como entrenador. Así es. Así es. Yo era un jugador egoísta que peleaba con todo el mundo. Y no me gustaba pasar la bola y defendía poco. Y mira, al final pues todo lo contrario que exige un entrenador. Pues mira, como entrenador ha sido al contrario y bien, mejor, mejor. Pero bueno, como te digo, tampoco tenía un talento especial para ser jugador. O sea que estamos bien. Estamos en nuestro lugar. Estamos en nuestro lugar. ¿Y cuándo fue ese primer contacto cuando decidiste cambiar la pista un poquito por los banquillos? Pues de siempre. La verdad es que yo cuando jugaba ya era bastante mandón. Y era de estos que pues hace esto, pues haz lo otro, incluso al entrenador. O sea que desde muy, yo creo que tenía 18, 17, 18 años ya empezaba a llevar equipitos de niños pequeños. Empecé ahí en Zaragoza en un colegio, en el Cesario Alierta. Y ahí empecé un poco a estar. Después en otro colegio, en Romareda. Y ya después CBZ y ya en el CAI. Pero desde muy joven, la verdad es que desde muy joven siempre he estado ahí. El otro día lo hablaba con un amigo que llevo ya, a lo tonto, llevo ya casi 30 años entrenando. Sin querer, porque tengo 47 y yo creo que con 17, 18 empecé. O sea que a lo tonto ya llevo 30 años. Que es una locura. La verdad es que sí. Cuando tengas el gusanillo de los banquillos. Y bueno, una pregunta un poco difícil. ¿Cómo te definirías como entrenador? ¿Qué cualidades te gusta que tengan tus equipos? Bueno, ese tipo de cosas. Pues yo soy bastante metódico. O sea, no me gusta el hacer las cosas sin prepararlas mucho, sin darle muchas vueltas. Cuando hacemos los entrenamientos, o cuando yo he estado de head coach, soy de los que preparan mucho los entrenamientos. Y con objetivos claros de lo que quiero hacer en ese entrenamiento. Y lo que quiero conseguir. Y después, pues soy bastante más defensivo que ofensivo. Me gusta bastante más la táctica defensiva que la táctica ofensiva. Aunque bueno, ahora vamos a tener que cambiar un poco más ese rol. Porque ahora obviamente en la liga en la que vamos a participar, el rol ofensivo es mucho más importante que el rol defensivo. Bueno, luego comentabas que llegaste a Zaragoza en el año 2007, en el básquet de Zaragoza. Bueno, yo soy de Zaragoza y yo estuve en otro club que era lo que era el antiguo CAI Zaragoza, que lo presidía José Luis Rubio. Bueno, lo preside José Luis Rubio porque aún existe ese club, aunque solo tiene categorías inferiores. Y después ya pues fiché por el básquet de Zaragoza actual, lo que ahora es Casa de Mon. Y empecé en la escuelita y después ya pues empezaron a darme pues el cadete o el tal. Y bueno, cuando el equipo asciende a ACB con José Luis Abós, me ofrecen estar como segundo asistente con José Luis Abós, Joaquín Ruiz. Y yo como asistente, segundo asistente en el primer equipo cuando ascendemos a ACB. Y ahí estoy pues por los cuatro años que está, los cinco años que está José Luis y uno con Joaquín. ¿Qué recuerdo guardas de esa etapa, bueno, de una liga tan potente como la ACB? ¿El salto fue grande? Pues el salto fue muy grande porque además cuando a mí me ofrecen el puesto es para pues hacer la tecnificación con los jugadores joven. Porque yo, aunque estaba en el primer equipo, yo no dejo de entrenar a los equipos inferiores, a las categorías inferiores. Seguía estando o bien como entrenador del cadete, asistente del junior y aparte estaba en el primer equipo. Pero a mí el principal trabajo que me pone en el primer equipo es, como te digo, la tecnificación con algunos jugadores, pues como podía ser Pablo Aguilar o Damián Rúdez o Saman Rousson que estaban entonces. Y sobre todo el tema del scout. Y yo la verdad es que nunca había hecho un scout a ese nivel, ¿no? Entonces el primer año la verdad es que fue un año bastante difícil, bastante complicado. Porque, como te digo, yo no sabía lo que era hacer un scouting de alto nivel, ¿no? Y te tienes que... y no puedes poner esas excusas. Es decir, tú has aceptado el puesto, es un equipo de ACB y no puedes ir a decirle al coach, no, es que es mi primer año, discúlpame que te haga aquí, tienes que trabajar. Entonces, pues me tocó estar un año prácticamente durmiendo en la oficina y allí pues Arturo Siso, que es el actual jefe de prensa del CAI Zaragoza, bueno, de Casa de Món Zaragoza en ACB, me tuvo que despertar más de una vez a las 7 de la mañana cuando él llegaba a la oficina porque estaba allí dormido encima del ordenador. O sea que el primer año fue complicado, la verdad. Pero yo guardo un gran recuerdo y sobre todo, pues bueno, porque allí coincidí con José Luis Abós, que en paz descanse, con Luis Arvalejo, que era el jefe de cantera, con Willy Villar, que era el director deportivo y con gente como Carlos Iglesias o Carlos Pardo, que también falleció, pues con gente que ya la tienes para toda la vida, la verdad. Así que estoy muy orgulloso de mi paso por Zaragoza y de la ayuda que me prestaron allí y sobre todo la formación que me dieron porque al final, como entrenador profesional de verdad, me formé en Zaragoza, en ese equipo. Muy bien. Luego ya, ¿tras un breve paso por el baloncesto El Olivar? ¿Das el paso complicado? Bueno, es que lo de El Olivar, El Olivar lo que... No, porque El Olivar, o sea, el equipo de Liga EVA de El Olivar era el mismo equipo que el CAI. Lo que pasa es que el equipo junior del CAI jugaba en Liga EVA como Olivar, pero era lo mismo. O sea, El Olivar... Sé que sale en mi currículum ahí lo del Olivar, pero El Olivar era el equipo vinculado del junior de Zaragoza y jugamos un año, que fue el año que yo me fui. Estaba como asistente del Lec Plata de Carlos Iglesias y ahí es cuando a mitad de temporada me sale lo de México y me voy de Zaragoza. Pero El Olivar era el equipo vinculado de Zaragoza. Era donde jugaban, pues, Bid, Carlos Alocen, Adrián Prady, todos estos... Toda la generación Z que ahora está rompiéndola, todos esos jugadores estaban en ese equipo. Sergio García, Mar Martí, Simón Puls, todos esos jugadores. ¿Y cómo decides irte ahí si nos ha caído otra vez? Hoy estamos de caídas, ¿eh? Es que a veces son complicadas. Como casi siempre hacemos entrevistas... Se va a disculpar. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Por suerte vuelve enseguida. Bueno, yo tengo que decir que estoy en México, entonces tampoco tiene que ser... O sea, no estoy ya a dos pasos. Entonces, bueno... Bueno, tienes la opción de irte a México con Paco Olmos y, bueno, al final es salir de tu zona de confort. ¿Cómo decides dar el paso? ¿Te costó darlo, vamos? Bueno, pues la verdad es que no me costó darlo, sinceramente, porque te digo que, por desgracia, en los dos últimos años fueron muy duros para mí en Zaragoza. Primero por el tema de lo de José Luis, de la enfermedad, después el fallecimiento y después, bueno, pues mi relación con Joaquín no era la mejor y yo desde el principio, pues ya en el momento que José tuvo ese problema, yo ya estuve mirando opciones para poder salir porque yo veía que en Zaragoza ya no tenía mucho más recorrido, ¿no? Entonces, salió esa oportunidad, hubo otras también, hubo otras opciones, pero al final me decidí por venir a México de asistente de Paco Olmos, compartíamos el mismo agente y me vine... No, no me lo pensé mucho, la verdad, que no fue una decisión difícil de tomar. Has comentado ahora que, bueno, que compartías a gente con Paco Olmos, supongo que eso habrá sido importante porque coincidiste con él primero en Jefes de Fuerza Lagunera y luego también en Fuerza Regia, que aparte conseguisteis en 2017 ser campeones de la Liga Nacional de México. ¿Es importante Paco Olmos te marcó en esos inicios en México? Pues Paco Olmos me marcó mucho en todos los sentidos, en el bueno y en el malo, en el bueno sobre todo porque al final él ya llevaba, él ya estuvo en... Al final el baloncesto latino es un poco distinto al baloncesto... No me refiero al baloncesto de meter la pelota en el aro, me refiero un poco a la idiosincrasia latina de estar en un país distinto y la verdad es que, bueno, él era también su primera experiencia en México, fue un poco más duro el primer año para ambos, la verdad, pero bueno, después ya también... Yo estuve, o sea, aquí en México estuvimos la primera temporada en Torreón, pero cuando acabó la temporada Paco tenía contrato en Puerto Rico y me llevó también con él, estuve dos temporadas en la Liga de Puerto Rico con él como asistente en Bayamón y la verdad es que, pues bueno, yo estoy muy, muy agradecido en lo que aprendí a nivel de baloncesto porque la verdad es que aprendí muchísimo y más que también baloncesto, al final aprendes otras cosas que quizás si no sales, pues como decías tú antes, de tu zona de confort, pues no aprendes, ¿no? Aquí no solamente es baloncesto, sino que tienes que preocuparte por muchas otras cosas que hay alrededor del baloncesto del equipo y tienes que hacer un poco más de todo. Pero bueno, agradecido en su momento por su confianza y por estar con él y la verdad es que a nivel de baloncesto fue una experiencia muy buena, no tanto a nivel personal, pero a nivel baloncesto la verdad es que, pues como decís vosotros, ganamos el campeonato el 2017 con Fuerza Regia, en Bayamón jugamos una final también el año anterior, el 2016 jugamos la final de la Liga de Puerto Rico, que es una liga muy, muy bonita y muy potente y la verdad es que, pues bueno, una experiencia más, la verdad, una experiencia más. Muy bien. Luego pasa por Aguacateros, por Ángeles de Puebla, llegas a Capitanes. ¿Es una buena oportunidad en tu carrera, Capitanes? Sí, la verdad es que, bueno, la oportunidad es buena porque, bueno, yo estuve en Aguacateros como asistente, después en Puebla sí que fui como head coach y ahí sí que estuve como primer entrenador, pero cuando acabó la temporada en Puebla yo ya decidí que iba a salir de México y que ya había cumplido mi ciclo en la Liga Mexicana. Pero bueno, tuve una reunión con Ramón Díaz y él me ofreció el proyecto de Capitanes, que, bueno, ese año era para jugar otra vez la Liga de México, pero ya estaba prácticamente hecho el tema de que íbamos a jugar T-League y entonces, pues bueno, había que dar ese paso previo de un año en Liga Nacional, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ha sido, para mí ha sido una de las cosas más importantes que me han pasado en mi vida. Primero, pues porque al final yo estoy aquí, aparte de como entrenador de asistente del primer equipo, estoy como director de las fuerzas básicas también de los equipos pequeños y son 12 meses aquí, o sea, es un contrato de no 4 meses o 5 meses que dura la temporada aquí, si no es todo el año. Y bueno, y ahora, pues a dar el paso a G-League, que esperemos que con todo este problema de la pandemia, pues al final ya se pueda realizar, porque ya llevamos un año de espera y como sabéis este año, pues la G-League jugó una burbuja, pero no era muy normal que nosotros jugáramos esa burbuja siendo el primer año, meterte a jugar dos meses, como primera temporada en una burbuja. Entonces este año se suspendió, se pospuso y espero que este año 2021 pues ya podamos dar el paso definitivo y podamos empezar a jugar la liga que queremos todos. Sí, bueno, la burbuja además no fueron todos los equipos, no me acuerdo si fueron 16, 17, bueno, tuvimos una entrevista con Alex Teres, que estaba en equipo vinculado a Ciudad de Cielo y nos contó con todo detalle la burbuja, muy chulo, la entrevista. Sí, no, no, y a ver, es súper, y eso es, debió ser bonito y ya te digo, yo también he hablado con bastante gente que estuvo y es intenso y es una competición, al final es competir, que es lo que todos queremos, pero te digo, como primera temporada de Capitanes en G-League no era muy lógico el jugar en una burbuja, ¿no? Imagínate, sin el equipo, haces un equipo nuevo para un mes y medio o dos meses, pues no tiene mucho sentido, la verdad, no tenía mucho sentido. ¿Enfren? Bueno, ya hemos comentado, supongo, vives en México, ¿cómo es tu día a día un poco al margen de baloncesto, aparte esta temporada, que aparte no estáis compitiendo, bueno, no habéis competido en la Liga Nacional por lo que dices, la pandemia, la Liga de México se compitió en dos meses, el salto, ¿cómo es tu día a día y, bueno, estás habituado a los estilos de vida, un poquito a la comida, ese picante? Bueno, a ver, el día a día la verdad es que es bastante, yo soy bastante normal en ese aspecto y tengo la suerte de vivir en un buen sitio, en una buena, zona de la ciudad, delante de la cancha, pero bueno, ahora, pues como tú dices, no podemos entrenar, pero bueno, tenemos mucho trabajo porque al final preparar un equipo de G-League no es lo mismo que preparar un equipo de México en el que ya tienes una base y la verdad es que Ramón está en España, pero tenemos muchísimo trabajo y sobre todo para buscar el método de trabajo adecuado que nosotros podamos aplicar después, ¿no? Como os decía antes, el baloncesto no es lo mismo el baloncesto que nosotros podemos tener en la cabeza que el baloncesto latino, que el baloncesto que se juega en la NBA, ¿no? o en Estados Unidos. Entonces, ahora estamos en busca del perfil de jugadores que nos encajen para buscar la manera de jugar y que podamos competir, pues sumando las dos maneras de jugar e intentando hacerlo lo mejor posible. También, pues como podéis imaginar, en Estados Unidos el nivel de tema de estadística avanzada, scout, todo esto es muy superior al que nosotros hemos podido manejar y, bueno, pues estamos con mucho, pues estudiando mucho, dándole muy fuerte al inglés también porque obviamente no es lo mismo estar aquí que estar en una liga donde es todo inglés y viendo muchos jugadores y, bueno, pues trabajando mucho. La verdad es que no te creas tú que tenemos mucho tiempo para poder desconectar porque son muchas cosas y, aparte, pues como os decía, Ramón está en España y entonces, pues también los horarios son distintos, entonces, pues bueno, estás un poco con el horario un poco cambiado. Y lo demás, pues tranquilo, la verdad es que yo tengo mi departamento, me hago la comida yo, algún día sí que sales a picar, también hay que tener cuidado con el picante como dices tú, hay que tener mucho cuidado donde comes y el qué porque puede durarte la comida a 30 segundos, en el momento que pruebas el picante se acabó, pero la verdad es que bien, o sea, México es una gran ciudad, tiene absolutamente todo, aquí la verdad es que Capitanes me cuida mucho y no tengo ninguna queja, o sea, es un sitio muy bueno para vivir, la verdad. Así que en ese aspecto estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, en este espacio de tiempo has estado también con la de ayudante en la selección de Panamá, ¿no? Sí, sí, bueno, he estado en la última ventana, fui como asistente de Flor Meléndez porque, bueno, yo coincidí con Flor, como os he dicho antes, estuve tres temporadas en Puerto Rico y la última temporada estuve con Flor Meléndez y desde ahí, pues bueno, pues Flor y yo tenemos mucha afinidad en todos los aspectos, personal y baloncestísticamente hablando también y bueno, pues cuando él le ofrecieron la selección de Panamá me llamó y me dijo que quería que fuera con él, que lo acompañara y estuvimos jugando en Colombia la última ventana que era la de clasificación para la Mericap del año que viene y la verdad es que una experiencia muy buena porque, bueno, es un país que no conocía, algunos, muchos jugadores de los que había en la selección sí que los conocía o bien porque los había tenido yo en México o bien porque también los había tenido en Capitanes o incluso algunos de ellos ya había jugado contra ellos también. Entonces, la verdad es que la experiencia fue muy buena y quieras o no es una competición internacional con una selección nacional y todo suma, pero la verdad es que muy contentos y ahora, pues bueno, seguimos con el trabajo de la selección, o sea, jugamos esa ventana pero hay un trabajo que hay que seguir haciendo y yo sigo conectado con Flor en ese aspecto y con la Federación de Panamá y seguimos haciendo cosas pero obviamente ahora mismo no hay partidos pero bueno, esperemos que en un futuro haya un poco de competición y si todo va bien pues seguiré acompañando a Flor en la selección. Vamos ahora un poquito a seguir con el baloncesto en México en el sentido de un poquito las funciones que comentabas antes de entrenador si es similar al trabajo que se podría hacer en España lo comentabas un poquito las diferencias un poquito en el baloncesto latino norteamericano un poquito adaptarse ¿cómo es? si lo enfocáis más a la técnica como dices tú la G-League muchas veces es a desarrollo en la ofensiva y menos en la defensiva ¿cómo estáis enfocando? Bueno pues el baloncesto en México está muy pues obviamente muy atraído al baloncesto norteamericano al final es frontera con Estados Unidos entonces pues se intenta jugar pero también es cierto que los equipos potentes de la liga pues el 90% de los equipos fuertes están dirigidos por españoles o por argentinos ¿no? pues yo que sé está Iván Deniz está Paco Olmos estaba Ramón o sea está Nico Casarán en Aguacateros o sea los equipos potentes fuertes los dirigen entrenadores españoles o argentinos y algún puertorriqueño también ¿no? entonces bueno aquí el único el problema que existe en México es un problema de de formación de entrenadores porque creo que potencialmente los jugadores mexicanos son muy buenos físicamente son buenos yo creo que todos conocéis a Paco Cruz a Gustavo Ayón a no sé Juan Toscano a Israel Gutiérrez ahora está jugando en Breogán o sea son jugadores como a Paul Stoll a Jorge Gutiérrez o sea son jugadores que son potentes el problema es que la formación que se les da pues no es quizá la adecuada porque los entrenadores tienen poca formación ¿no? y ese es uno de los principales problemas que hay en México y por eso pues pienso yo en mi humilde opinión que no salen más jugadores ¿no? después aquí también hay un hándicap muy grande y es que hay una liga universitaria donde los jugadores se forman pero muchos equipos de esa de esa liga universitaria lo que quieren es ganar la universidad ¿no? entonces dejan a los jugadores mucho más tiempo del adecuado o sea una carrera pues puedes estar 6 años 7 años en la universidad ¿no? entonces cuando salen de la universidad son jugadores de 25 años 26 años y ya están ya están formados o sea ya tienen sus vicios cogidos ya tienen entonces es muy difícil que esos jugadores crezcan ¿no? nosotros tuvimos el caso el año pasado de de Moisés André así que era un jugador que estaba en la universidad y lo sacamos de de la universidad y se puso a estudiar a distancia y ya estaba con el primer equipo y él tuvo una o sea él tuvo una progresión muy grande ¿no? y es del 2000 ahora está bueno se cayó bueno esperemos que vuelva vuelva pronto sí hasta aquí bueno pues lo que os decía Moisés André sí es del 2000 es un chico del 2000 que ahora está en Granada en Leporo y es un chico pues que bueno que ha tenido una progresión muy buena porque porque le hemos dado mucho trabajo y ese es el problema principal que existe aquí ¿no? que que los jugadores pues cuando ya empiezan a formarse son demasiado mayores ya tienen vicios cogidos y es difícil es difícil es difícil yo ahora yo siempre lo digo cuando me entrevistan y tal ahora cuando estoy fuera de España es cuando más agradezco y siento la formación que tenemos los entrenadores en España ¿no? yo sé que cuando estamos en España hablando mal y feo es una putada el tener que estar haciendo los cuatro cursos y después el curso nacional y todo el año con con trabajos y ahora la fase presencial y para qué tanto y te digo después sales de España y dices soy un privilegiado porque porque es brutal la la formación que nosotros tenemos comparado con con otros países es es increíble ¿no? en todos los aspectos y y se agradece cuando ya estás fuera quizá en España no lo agradeces tanto porque tienes que trabajar mucho para sacarte estos cursos y no es fácil pero después te digo que vale la pena vale la pena o sea que si me están escuchando entrenadores y están en los cursos que aprovechen porque es clave es para mí es clave te digo es es imposible estar fuera si no tienes ese tipo de formación y si sales fuera vas a ser uno más no 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 vas a dar un paso adelante de ninguna manera pues yo que soy entrador doy fe de todas las horas que hay que echar hay que echar hay que echar horas y lo que dice pero bueno lo que dice Pedro tiene razón al final pues tenemos pues esa posibilidad de ir a charlas de bueno de prácticas de diferentes fases que vas aprendiendo diferentes al final pues bueno lo que dice Pedro los últimos entrenadores de México pues los campeones son todos españoles lo veíamos la semana pasada en la Euroliga Femenina prácticamente todos son españoles exportamos porque ahí se trabaja se trabaja bien y después y después y después hay una cosa discúlpame hay una cosa que nosotros yo creo que que es un punto a favor muy importante y es que nosotros aparte o sea es decir yo estoy en España y quiero ir a ver un entrenamiento de Manresa y llamas a Pedro Martínez le escribes y no te va a generar ningún problema en que tú puedas ir al entrenamiento y ver lo que hace o sea te van a abrir las puertas para que tú progreses y aquí aquí en Latinoamérica muchos entrenadores es como no no yo no quiero que venga mi entrenamiento yo no quiero que vean mi técnica de entrenamiento y tal y al final es que da igual o sea si tú tienes un Ferrari y no lo sabes conducir pues te vas a estrellar ¿entiendes? entonces creo que tenemos mucha suerte en eso de obviamente los cursos y después la 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 facilidad con que los entrenadores quieren que aprendan los demás o sea te dan te dan la mano para enseñarte lo que tú necesitas y lo que y lo que puedas te digo nosotros por ejemplo no tanto yo porque Ramón es el que más ay que lástima si la verdad que esto está siendo mala suerte lo que os decía que por ejemplo está Jordi Fernández que está en la NBA que está en Denver y desde el primer momento que nosotros dijimos que íbamos a estar en G League y le escribimos nos ha ayudado absolutamente en todo nos ha dado información nos ha dado datos nos ha dado las directrices que tenemos que seguir al igual que Alex igual en Filadelfia en G League lo mismo o sea y en cambio eso pues aquí es difícil aquí es como yo me cierro porque si te enseño igual después tú me vas a quitar el trabajo y es un poco más es un poco más difícil es un poco más complicado la verdad pero no pasa nada bueno pues nada capitán va a ser creo que el equipo 29 de la G League en un país aunque sea eminentemente futbolero como en México la NBA se sigue con bastante pasión ¿qué ha supuesto para México el tener un equipo de G League? pues bueno cuando la noticia de la G League pues la verdad es que la gente tuvo pues eso con muchas ganas y la verdad es que la gente con mucha ilusión porque como tú dices bueno es un equipo es un país futbolero pero pero también el baloncesto juega muchísima gente o sea no os podéis imaginar la cantidad de canchas que hay es un país inmenso son 140 millones de habitantes y hay mucho mucha 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 gente que juega baloncesto tienen tres buenas ligas o sea la NBP es una buena liga la Cibacopa es una buena liga la liga de Chihuahua es una buena liga la liga universitaria también es una buena liga o sea son ligas muy competitivas hay muchos jugadores y la verdad es que yo creo que era un poco la gota que colma el vaso el tener un equipo que dé un paso más que esté un poco más lo que pasa es que bueno con todo el tema de la pandemia pues como que se ha pasado un poco todo este todo esta bomba y bueno esperemos recuperar todo ahora cuando podamos empezar si Dios quiere en octubre o en noviembre pero pero la gente está muy 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 animada y con muchas ganas de ver a Capitanes jugar en Estados Unidos y aparte es una puerta también para el baloncesto latino ¿sabes? nosotros la idea que tenemos es apoyar mucho al baloncesto latino al baloncesto mexicano y que tengan un espejo donde mirarse de que pueden llegar más arriba que no jugar solamente la liga en México ¿comprendes? igual que pueden ir a jugar a CB o pueden ir jugadores a jugar a Europa que también tengan el paso ese de jugar en la NBA al final solo ha habido cinco mexicanos que han jugado en NBA y eso pues yo creo que son muy pocos para los que debería de haber sinceramente son muy pocos Vale teníamos una duda normalmente los equipos de G League suelen estar evanculados a alguna franquicia NBA ¿Capitanes va a estar ligado a alguna a nivel luego de contratos también a nivel de contratos duales? Pues en un principio no en un principio Capitanes es el equipo y no va a tener equipo de vinculación también está el otro equipo que formó la NBA que jugó ahora la burbuja que tampoco tiene un equipo de NBA arriba pero en un principio no en un principio no no sé tampoco exactamente los detalles concretos del tipo de contratos que vamos a tener o como tú comentas los contratos tu wey que son los jugadores que están en el equipo NBA y juegan con el equipo G League pero bueno entiendo que cuando se acerquen las fechas pues ya nos irán diciendo cómo cómo formar el equipo y cuáles serán los pasos contractuales que tendremos que seguir porque es un poco distinto a un equipo normal o sea los equipos nosotros no podemos hablar con los jugadores o sea nosotros damos una lista a la NBA y la NBA es la que se ocupa de hablar con los jugadores que nos interesan con los agentes y con todo esto o sea no no puedes ir directamente a fichar un jugador tú personalmente era una pregunta que te íbamos a hacer ahora el tema de la composición del roster me ha sorprendido pero esto no lo sabía el que también hay un draft hay un draft obviamente pero como te digo pues al final es todo es así o sea tú quieres fichar un jugador y nosotros damos una lista nosotros tenemos una lista de muchos jugadores y hemos dado esa lista a la NBA y la NBA es la que va a negociar esos contratos pero son jugadores ya de G League estilo draft expansión cuando se hace NBA o son jugadores que no están aún en G League o que queréis mexicanos etcétera pues como te he dicho antes nosotros queremos que haya jugadores nosotros queremos que haya jugadores latinos obviamente el jugador latino estamos hablando un jugador latino puede ser español francés portugués dominicano puertorriqueño argentino brasileño o sea tenemos un montón de nacionalidades pero obviamente tenemos que ver qué es lo que podemos traer y si también obviamente es atractivo para los jugadores porque al final como tú decías antes la G League es una liga de expansión y es una liga para generar oportunidades a los jugadores de dar el paso a la NBA entonces bueno pues obviamente no tienes el mismo dinero que un equipo de Euroliga o un equipo de ACB o para poder fichar jugadores estrellas pero veremos con lo que nos dejen pues veremos que podemos que podemos fichar pero te digo la idea es tener un equipo joven y un equipo que pueda pelear y que sobre todo trabaje mucho porque al final no nos va a tocar otra cosa que trabajar y trabajar pero pero tiene que ser un equipo joven dinámico y tendrá que haber un poquito de todo un poquito de todo Sí bueno al final la gente de Giri la mayoría son chavales jóvenes que están buscando hacerse un hueco en la NBA en Europa donde puedan bueno de los cinco jugadores mexicanos que has comentado bueno ha sido Llamas que podría ser como nuestro Pau Gasol Ayón Jorge Gutiérrez y Toscano Efraín quería hacerte una pregunta sobre Toscano Sí bueno yo sobre Toscano bueno fue la Universidad de Estados Unidos pero luego ya sale Marquez sale que no bueno sale Andrafter y luego firma con con vosotros bueno jugado con en 2017 creo que es campeón contigo cuando estabas con Paco Olmos allí de segundo ¿cómo lo definirías en sus primeros inicios como jugador? Pues yo te puedo decir que tuve la suerte de poder tenerlo durante una temporada en Fuerza Regia y te digo que yo he tenido la suerte y es una de las cosas que de las que más me enorgullezco como entrenador y es de haber podido trabajar con muy buenos jugadores jóvenes y verlos crecer ¿no? o sea yo creo que para un entrenador te digo por lo menos para mí es más me satisface más ver un jugador joven que crece y que ves que está pues yo que sé ver a Carlos Alocena ahora jugando en Euroliga pues me llena de orgullo Beat en Oklahoma o Sergi en Andorra me llena más de orgullo eso que ganar un título ¿sabes? porque al final un título lo has ganado pero ya está o sea mañana yo no sé si se acuerdan de quién ganó en el 2017 la Liga en México pues mucha gente ni se acuerda que la ganó Fuerza Regia y que yo estaba ahí y yo recuerdo más el trabajo con Juan durante esa temporada y el crecimiento que Juan tuvo durante esa temporada que el título en sí ¿no? Juan es un jugador que bueno que tiene sus no es un jugador 100% talentoso pero es un jugador que trabaja como un animal 24 horas al día se cuida es muy 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 a lo que tiene que hacer y y él tenía muy claro dónde quería llegar y él ha trabajado para eso ¿entiendes? entonces pues te digo yo desde que lo conocí pues pues él dijo mis sueños juega en la NBA y yo quiero jugar en la NBA y está ahí porque se lo ha ganado o sea nadie le ha reganado nada a Juan Toscano te digo no es un jugador no es carry no tiene el talento de carry no tiene la mano de un super tirador pero es un chico que defiende que se deja la vida que en el vestuario es un 10 y eso es lo que le ha llevado a estar donde está yo creo que no 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 te puedo asegurar porque no estoy ahí pero seguro es uno de los jugadores más queridos en el vestuario con mucha diferencia aunque juegue 5 minutos o no juegue o juegue 25 que el otro día metió 20 puntos entonces Juan es un jugador que se ha ganado su puesto que se ha ganado lo que ha conseguido con muchísimo trabajo y es para mí es un ejemplo de lo que tiene que hacer un jugador de baloncesto para mí es un ejemplo Juan Toscano de lo que tiene que hacer un jugador de decir yo quiero conseguir esto y voy a trabajar sin parar hasta conseguirlo y yo estoy muy contento de lo que ha conseguido Juan y se lo aplaudo por el trabajo porque sé lo que ha trabajado para conseguir lo que tiene es que al final es muy difícil llegar a cualquier liga profesional pero ya una NBA bueno madre mía sí 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 pero él está ahí él está ahí él está ahí o sea y él se dé y te digo a él le da igual jugar 3 minutos que 25 que estar en la toda el día y aplaudiendo ayer estuve viendo el partido y él estaba sentado que tuvo un golpe y él estaba sentado en el banquillo animando como el que más y un poco más salta la cara o sea es un tío que está te digo 24 horas en lo que quiere hacer y eso al final tiene sus frutos tiene sus frutos se lo está premiando este año yo pienso que está teniendo un papel lo decías tú batiendo incluso el récord de puntos de un mexicano y teniendo un papel bastante importante haciendo sus cosillas trabajando a partir de intensidad y es lo que dices tú lo que dices un poquito como entrenador al final bueno has mencionado un montón de jugadores que luego están destacando al final valores mucho es decir yo tengo bueno yo como entrenador también dices bueno yo tengo una parte un pedacito de lo que está haciendo ahí lo valores mucho más a lo mejor que lo que dices tú que un propio título de ese momento exacto así es vamos yo yo ya te digo yo me siento más orgulloso de ver a en la televisión chicos que he entrenado y que bueno que hay un 0,5% de ese trabajo que hemos hecho con ellos que el título que he podido ganar o sea te lo digo como lo siento y igual también porque yo vengo de la formación y me gusta mucho la formación ¿sabes? pero que por ejemplo Moisés Moisés Andrea si está jugando en Andorra pues para mí es un honor o sea cuántos mexicanos hay jugando en Europa y es del 2000 o sea está jugando en Leporo o sea es un para mí eso es más importante que cualquier título la verdad ¿alguna pregunta más sobre México, Efraín? No México no Muy bien ¿cómo ves el futuro de la selección española? Pues es que el futuro de la selección española lo veo pues demoledor pues es que al final da igual si es que pues se van a retirar los Gasol y se retiró Navarro y se va a retirar Jules y van a salir 10 chicos que van a estar al mismo nivel o mejor porque al final el trabajo que se hace en la Federación Española hace que eso sea así o sea creo que ningún país del mundo trabaja como trabaja la Federación Española y al final eso tiene sus frutos o sea somos los segundos después de Estados Unidos y yo creo que es por un tema físico obviamente pero a nivel de formación y a nivel de jugadores yo vamos estoy muy tranquilo muy tranquilo que que te digo obviamente pues puede haber un pequeño bajón porque Gasol Pau Gasol solo hay uno Mar Gasol solo hay uno Juan Carlos Navarro solo hay uno Jules solo va a haber uno pero viene a Valde viene a Locen viene Brizuela viene es que tienes 30 jugadores para elegir y lo hacen bien o sea ha jugado las ventanas y no juega ninguno de los que en teoría son claros para la Olimpiada y han jugado estos chicos y la han roto entonces yo no tengo ninguna duda ni nada de que España va a seguir ganando medallas y compitiendo al máximo nivel vamos no tengo ninguna duda da igual al que pongan es que son muy buenos todos tenemos la suerte de tener jugadores muy buenos entonces es que a mí me hace gracia pero yo veo jugadores que están que yo he jugado contra ellos en Liga Eva o sea yo he jugado con jugadores de Liga Eva y ahora están jugando en ACB en Burgos en Bilbao jugadores que estaban jugando en Liga Eva y ahora están también con la selección española y dices o sea es tremendo ¿sabes? Pierre Oriola yo lo he visto jugar en Liga Eva y en Manresa no jugaba y es campeón de la ACB y está en el Barça y campeón del mundo y dices es que hay mil y como Pierre pues mil pero pero estoy muy tranquilo en ese aspecto España es es otro nivel es otro nivel y está igual está mal que lo diga yo que soy español pero es lo que siento creo que estamos a otro nivel en el trabajo de base la federación española tiene un modelo de trabajo único yo por suerte estuve dos años trabajando con ellos y el trabajo que se hace ahí es brutal en todos los aspectos Yo conozco el de la selección madrileña igual se trabaja súper bien la base hay muy buenos entrenadores cualquier equipo de barrio tiene unos entrenadores muy buenos ya es lo que comentabas antes de la formación de la formación pero es que es la formación es que es lo que te digo es que y la federación hizo algo muy bueno hace unos años que fue que si tú no tenías una titulación X no podías dirigir una categoría X entonces tú diriges a la capacitación que tú tienes y eso es muy bueno eso es muy bueno porque a los jugadores los tenemos que obligar pero a los entrenadores los tenemos que obligar también y los los entrenadores somos los maestros ¿sabes? entonces nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y estar formados es como un profesor que no no ha estudiado nada y da clases en la universidad pues es que lo más normal es que los alumnos de tu clase sean un desastre ¿no? porque tú no estás capacitado para dar esas clases pues es lo mismo es que es lo mismo y como tú dices pues a ver la selección madrileña ha estado David Soria que es uno de los de los principales entrenadores organizadores de la federación española ha estado Javi Zamora que estaba en ACB en Estudiantes y ha ganado mil cosas con selecciones inferiores o sea y en Cataluña igual o sea estaba Terres que ahora está en G League y estaba en categorías inferiores o sea son entrenadores de alto nivel o sea podían estar en ACB tranquilos tranquilos y están llevando selecciones infantiles cadetes X y eso se tiene se nota al final se nota o es obvio es lógico es lógico totalmente de acuerdo vale yo por mí ya una última dentro de de todo bueno lo que nos has comentado de todo el trabajo que supongo que que lleva consigo el desembarco en una liga nueva todo el trabajo de scouting lo que comentabas de buscar jugadores te queda algo de tiempo para seguir un poquito de baloncesto como aficionado pues mira estoy hablando con vosotros y estoy viendo tengo la Euroliga ahí enchufada y veo y veo y veo y veo todos los partidos ya he visto en Madrid antes ahora estoy viendo del Armani contra el Bayern y veo todos los partidos de ACB y veo todos los partidos de Eurocup y o sea no yo no puedo dejar de ver el baloncesto de Europa ya sé yo que ve mucho baloncesto porque me lo dijo David esto sí ya veis me ha traicionado que lo que os decía que yo no puedo dejar de verlo primero porque me encanta o sea me encanta o sea yo puedo estar todo por eso os digo que tampoco tengo tanto tiempo porque me encanta el baloncesto y puedo estar todo el día viendo baloncesto tranquilamente pero también tengo que estar al día porque yo no sé lo que puede pasar mañana igual un tío se vuelve loco y dice oye queremos fichar un entrenador y no conozco nada de la ACB y no conozco nada de la Euroliga y no conozco nada de la Eurocup es mi trabajo el estar informado y el saber cómo funciona la liga y esto es como los médicos que cada día tienen que estudiar para ver nuevas cosas pues esto es lo mismo cada día hay nuevos conceptos nuevas situaciones de juego y tienes que estar preparado para cualquier cosa bueno ya nos dijo David Rodríguez que algún partido veía ahí si alguno 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 vemos los domingos a las 7 de la mañana aquí con así pero no no quepa duda no te quepa duda si muy bien pues bueno te voy a hacer una ya para acabar la última ¿qué opinas del small ball? ¿cómo? ¿qué opinas del small ball? pues pues ¿qué quieres que te diga? es que no más que el small ball yo creo que es la 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 tónica del baloncesto en general o sea ahora prácticamente el pivot grande de poste bajo no existe el poste bajo prácticamente no se juega y como prácticamente no se juega pues la gente no quiere gente grande quiere gente grande pero grande de 2 metros 2.5 2.4 que rebotee que corra que sean físicamente animales pero y es la la dinámica que ha hecho que la gente juegue con gente pequeña pero no no a mí me gusta el baloncesto con un grande me gusta el baloncesto con un grande pero es complicado porque después también si juegan todos los equipos a pequeños pero esto es como todo tú te vas a cenar y te bebes dos copas de vino y está genial pero si te bebes dos botellas pues acabas pero no pues el small ball está bien durante un partido es un partido es como una como una partida de ajedrez y tienes que ir moviendo tus piezas y de vez en cuando pues tienes que cambiar situaciones para tú mejorar pero si abusas yo creo que tampoco está bien entonces bueno a mí cuando yo empecé a jugar al baloncesto me dijeron que el baloncesto era para gente alta y me gusta que sea para gente alta no sé si te he contestado sí, sí no sé si te he contestado yo te diría una cosa nueve de cada diez entrenadores no nos gusta el small ball no, a ver no escucha pero yo no digo que no me guste o sea yo me gusta pues igual que te digo oye no me gusta la zona oye pues no es una cosa que me vuelva loco la zona pero pero de vez en cuando lo utilizas pues es que al final son armas que tú tienes que utilizar ¿sabes? pero también el jugar con pequeños pues es una manera de jugar pues eso es crazy basket ¿no? venga vamos vamos ahí y pues bueno pues tiene sus cosas buenas a ratos y sus cosas malas pero me gusta un poco más soy más romántico del basket no te voy a decir romántico de dos postes bajos y no sé qué tampoco tanto no soy tan viejo pero que me gusta tener una referencia interior me gusta me gusta tener una referencia interior y de hecho si veis ahora por ejemplo el Barcelona que jugaba de una manera y ahora con Pau ha cambiado algunas situaciones de juego porque Pau no es lo mismo pero tienen que meterlo a jugar y Pau ya no es ya no ya no corre tanto la cancha ya no gana tantos espacios ya no tira tanto o sea y ha cambiado su manera de jugar un poco de hace un mes ¿entiendes? no es lo mismo jugar con el americano físico con Davis que jugar con Pau no tiene nada que ver es distinto entonces eso es bueno también para el entrenador para obligarle a trabajar más hay que trabajar sí pero bueno al final lo que comentas un partido al final es una partida ajedrez yo te meto uno grande tú me pones uno para putearme y bueno ya lo típico mira me habéis hecho gusto y yo os hago una pregunta a vosotros ¿cuál es uno de los mejores uno de los equipos que más bonito juega en la CB? que mejor juega yo lo tengo muy claro yo es que veo poca CB veo el Madrid poquito más pues para mí es Tenerife uno de los equipos que mejor juega de la CB y Tenerife juega con un gran y Tenerife juega siempre o con Guerra o con Gio y entonces tienen un grande una referencia interior siempre y es uno de los equipos que mejor juega de la CB de los que mejor juega de la CB y juega con un grande entonces eso hace pensar hace pensar os lo suelto ahí para que veáis partidos de Tenerife y el NBA de los equipos candidatos tenemos ahí a Filadelfia que tiene una referencia a Denver que tiene una referencia bueno yo pienso que tampoco hay que renunciar a nada o sea lo que lo que comentas tú Pedro hay momentos hay momentos que a lo mejor te tengo que sacar y lo hace Warriors por ejemplo y lo hizo en su día sacar cinco pequeños pero hay momentos que hay que sacar uno grande o incluso incluso Pablo Lasso ha probado en un momento con dos grandes bueno hay lo que decís un poquito una estrategia de una lucha de pues ver cómo ganar el Madrid juega con una referencia y lleva triunfando ahora un poquito menos ha perdido pero Tabarez ha sido el primero en Europa está claro pero por ejemplo tú me dices lo de Golden State pero obviamente si yo tuviera a los cuatro tiradores que tenía Golden State cuando ganó el anillo tienes a Kevin Durant tienes a Stephen Curry tienes al chico que se lesionó o sea tienes cuatro tíos que de los seis mejores tiradores de la NBA tienes a cuatro ¿qué haces? o sea tienes que jugar a eso ¿sabes? tienes que jugar a eso no te queda otra no te queda otra es lo mismo que le va a pasar a Brooklyn lo que pasa es que Brooklyn no tiene jugadores defensivos como tenía Golden State en su momento porque al final Golden State tenía tres, cuatro jugadores defensivos muy buenos pero Brooklyn no los tiene y eso ya verás cómo le va a pesar después ganará Brooklyn y me dirá y me diréis el español este dijo que no iba a ganar Brooklyn pero te digo que eso le va a pasar eso yo pienso que eso le va a pasar le va a pasar un problema luchando contra equipos que si lo tienen al final bueno lo comentabas tú al final claro te tienes que adaptar un poco a tus herramientas lo que dices tú la formación un poco saber todas las opciones posibles tener ese conocimiento de todas las opciones y luego primer al máximo las características de tu plantilla así es así es pues nada yo que espero que no gane Brooklyn que yo soy de Filadelfia así que ok y me gusta la referencia interior bueno yo soy yo soy como os he dicho antes soy un romántico y soy de los Lakers desde Magic Johnson entonces tampoco Lebron es mi jugador el jugador que más me gusta de la NBA ni con mucho pero soy de los Lakers así que yo yo me decía viendo al Doctor J entonces que jugaba contra los Lakers de Magic y tal eso es lo que nos pasa eso es lo que nos pasa a los viejos yo cuando empecé a ver la NBA cuando empecé a ver la NBA era o Magic Johnson o la River ya después vino Michael Jordan y tal pero era o eras de los Celtics o de los Lakers no había mucho más no había mucho más pues yo la primera la primera se imaginé de la NBA que vi que era muy pequeño fue en la final del Laker Filadelfia que estaban pues Magic Johnson Karina Dulceabar en el otro la vamos en Malone y tal y me quedé flipando con el como jugaba Julius Erwin en esa época esa fue la de la de Magic Johnson de rookie ¿no? de los 40 puntos en la final así que bueno bueno pues nada Pedro muchas gracias oye muchas gracias a vosotros y lo he dicho lo que necesitéis aquí estamos y cuando vayamos empezando un poco más pues ya ya os voy contando qué tal qué tal van las cosas por la G-League pero vamos lo que necesitéis aquí aquí estamos ¿cuándo se supone que empieza? pues se supone que en octubre o noviembre es lo que nos han lo que nos han dicho sí muy bien bueno pues sí luego por esa época no sabemos si habrá no sabemos muy bien si habrá Cyber Camp si habrá Summer League o cosas así pero en un principio eso es lo que lo que nos han dicho así que esperemos que no cambie la situación mundial y que podamos empezar de una vez malo será que vayamos a peor vale perfecto bueno muchas gracias pues oye muchísimas gracias mucha salud cuidaros mucho y vamos hablando ¿vale? muchas gracias Pedro un abrazo un abrazo hasta luego chao chao pues me ha gustado la entrevista con cortes y todo ha merecido mucho la pena hemos aprendido aprendido mucho y hemos bueno valorado un porno un poco valorarnos un poquito como entrenadores de bueno luego vemos que estamos consiguiendo cosas allí por el mundo lo que decías tú un poquito entrenadores españoles por el mundo si yo creo que tenemos que hacer la sección entrenadores bueno españoles por el mundo bueno pues nada para no entreteneros más os dejamos nuestra dirección de correo que es tiempo de NBA con un 3 ahí gmail.com y bueno nos podéis seguir en tiempo de básquet en Instagram en la web de tiempo de básquet que escribimos artículos y bueno ahí dejamos también nuestro Twitter bueno el de Freni el mío y algún colaborador más así que bueno si no tiene nada más que contar Efraín un placer y nos vemos el jueves en el repasito el jueves tenemos un programilla de la NBA así que espero que estéis ahí vamos a hablar de Filadelfia de Utah de los novatos que más nos han gustado los que más nos han decepcionado y bueno la actualidad de la última semana así que pues nada muchas gracias a todos nos vemos el jueves chao los róай los róai les rój los alimentos losadelos los 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 Gracias por ver el video.